Oh 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 Who's this? Da Vi Ja Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene pa que le den Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tu te le vas a llevar Duro Todos los miquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina